En la última capacitación en Ushuaia, la semana que viene tenemos en Río Grande, del taller de accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad. Una capacitación que fuimos dando desde este año, en el mes de mayo, y estamos abarcando a más de 800 agentes, finalizando un año con números bastante ambiciosos, muy contentos por el alcance que tuvo este taller. ¿Cómo viene siendo la participación de los distintos agentes del Estado? Hay muy buena recepción de los agentes, es una temática que no solamente interpela a experiencias personales, sino a nuestra realidad en lo cotidiano en la administración pública, así que la recepción es muy buena. ¿Cómo se da fuera de la recepción el trabajo en el momento del dictado del taller? ¿Cómo viene siendo la participación? ¿Tiene una participación activa o es algo más un momento de escucha? Bueno, como dice la palabra, el taller nos propone una dinámica distinta. No es una clase magistral, no es que nos sentamos a escuchar una clase, sino nos interpele y nos propone a que intervengamos con el cuerpo, con nuestras experiencias personales, así que todo lo que siempre está en el marco de un taller nos convoca a un movimiento distinto. ¿Cómo continuará estas capacitaciones? ¿El día de hoy es en Ushuaia? ¿Cómo continúa la agenda? Bueno, la semana que viene tenemos agenda en Río Grande, ya también finalizando, como decimos en el instituto, en nuestro calendario académico, como decía antes, 800 agentes de la administración pública, tuvimos una experiencia virtual para llegar a la Casa de Tierra del Fuego, próximamente queremos también llegar a la Antártida, también en esta modalidad virtual. Recordemos que dentro del decreto marca que es un taller obligatorio, entonces siempre invitamos, la obligatoriedad está en el marco de creemos que es importante que todos los agentes pasen por esta experiencia de taller. Así que ya planificando el 2024 para llegar a más agentes del Estado.